Hola a todos y bienvenidos a Treshock de Pokémon Bueno, voy a bajar aquí un poco la voz, perdonad Vale, estoy aquí en una parte de mi guía de Pokémon Mega Power Version La número... joder, no me acuerdo ni qué número es La número... A ver, un momento, dejadme, 23, 24, 25 creo Os enseño rápidamente del equipo Tenemos a Mew nivel 50, Aerodactyl nivel 52 Begnusur al 60 Xcadred al 58, Mewstical 55 y Garchomp al 55 Que poco a poco van subiendo todos de nivel y están a punto De igualarse, sobre todo Mew y Aerodactyl Vale, si os acordáis en... por cierto Eh... no En fin, no, por cierto Si os acordáis en el anterior capítulo Pues estuvimos haciendo Todo lo que era este sitio de aquí El Wisteria Falls, las cataratas Wisteria, nos encontramos A los Dark Workers y Luchamos contra todos y hasta El final llegamos a una puerta y lo dejé allí porque Me mataron una vez A ver si en este capítulo no me matan, tío Pero es que me matan en todos los capítulos, tío Es que es deplorable, tío, o sea Esto es lo que pasa por hacer... Ahora el equipo lo tengo más o menos equilibrado, tío O sea... No me tendrían que matar tanto Pero es que es brutal, tío Lo chulo que... La de combate es que en este juego Por eso me encanta también Tiene lo suyo, tiene lo suyo Es interesante En fin, vamos a meter el repelente Y nada, vamos a pasar todo esto rápido Lo tendría que haber hecho fuera de cámara Pero si lo hago fuera de cámara No os ibais a acordar exactamente Donde Narices estaba Y con esto, empezando en la ciudad Lo meto todo un poco más de contexto Así si... Así enseño el camino y tal Si queréis ver los combates y tal Los Pokémon que tienen Porque yo hago guías No hago Let's Play Eh... Puedes mirar el anterior capítulo Y veréis que... Pokémon tiene los entrenadores, ¿vale? Eh... Vale, a todo esto... Eh... Vamos a... Era esta puerta Habíamos luchado contra estos dos Y no tengo ni pa joler idea que hay aquí Pero bueno Supongo que habrá algún combate o algo Ah, pues no Darkworker1 Dice... Su majestad No desea ser de estorbado Eh... Todos los entroses serán Eh... Borrados por nosotros ¡Ey, chicos! Este juego no se ha terminado todavía Y aquí llega el tipo este El Trevor Y dice... Profesor Iván estaba en lo cierto Es un genio Tú encontraste este sitio Por delante mío Tú me has ayudado mucho Ahora lo más importante Ahora... La misión es más importante Es para ti, Donnie Estos soldados son minos Deberías ir adelante Y luchar contra el jefe Que puede ser el sombrío Por el que estás buscando Pero Trevor Si esa persona es el sombrío Que tú estás buscando ¿Por qué? Dice... Tú quieres... Eh... Saber por qué te he dejado Esta oportunidad a ti Bueno El sombrío es poderoso Todavía no soy... No estoy seguro de mí mismo Para hacer... Para hacer frente a él O esta vez Incluso Hale Eh... Mi mejor compañer Que es llamada La... Eh... Prosecutor Es la fiscal de metal Eso Eh... Perdió contra él Hace dos años Hale quería hacer algo Pero ella... Hale quería hacer algo Pero... Él fue asesinado Por alguien Antes eso Tony... Joder que mal rollo el juego Tío aquí asesinatos Intriga tal Tony creo en ti Eh... No hay duda de que tú puedes... Tú eres el... El único que lo puede vencer Ok Vamos a parar de hablar Eh... Como detectivo creo que es Hora de hacer algo Adelante Tony Dice me he cansado de esperar Detective No nos molestes Tú serás... Eh... Borrado Justo como... Lo que... Justo como lo que ellos hicieron a Hale Vale Y este se supone que es el sombrío Esta persona mascarada Él o ella Esa persona es la que venció a Wint aquí Y el botón en mi... En mi bolsillo es... Dice Tony Correcto Lo sé Acércate No te comeré ¿Quién eres tú? ¿Y por qué llevas esa máscara? ¿Eres tú la persona a la que llaman el sombrío? ¿Del sombrío? Que mal Dice No me gusta ese nombre Pero sí soy yo Entonces que Ja 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 Tú nunca sabrás quién soy Nunca Tú estás... Dice Tony Dice el protagonista Tú estás bajo arresto Ahora Me voy a justificar Ahora voy a... Empartir justicia Te voy a impartir justicia Empartirme justicia Eso es imposible Qué ignorante que eres Soy un fantasma Es imposible para ti hacerme algo Date por vencido De todas mucho De todos modos Gracias Gracias Muchas gracias por tu proyecto Mewtwo Tengo lo que... Tengo todo lo que quiero Incluyendo este magnífico Mewtwo Es mío Imaginas que soy el ganador Tú y esos perdedores del Team Delta Todos vosotros sois unos perdedores Ah, o sea que el Team Delta no tiene nada que ver con esto Se dice ¿Qué dijiste? ¿Es Mewtwo? ¿Lo capturaste? Sí Tengo todo lo que quiero de ti, profesor Debería decir gracias Si tú no me creas Tú deberías escuchar mi pregaria Vale, pues vencíamos contra el de Shad Y el sombrío del líder de los Darkworkers estos Mola bastante el fondo de combate Pero me va a hacer tras tras por detrás 6 Pokémon para él Empieza con un Staraptor al 62 Vale, empezamos muy mal Porque contra Staraptor Empezamos verdaderamente mal, tío Vale, Corpulencia Vamos con Rockslide Venga, Flinch Perfecto Flinch ¡Ah, pues no me lo... Me lo ha matado Estoy jodido He perdido mi... He perdido mi Pokémon más poderoso, la verdad Y estoy muy jodido ahora Estoy muy jodido, eh Haber perdido al de este Arcanine Vale, para Arcanine Arcanine tiene intimidación Con lo cual a mí uno me afecta Vale, todos sus Pokémon tienen intimidación No sé por qué Vamos con... Venga, tío, que hace un Arcanine con bola sombra No me jodas, anda Bueno, pues vamos con... Bueno No estoy haciendo mi mejor combate, eh, chavales Vamos con Drenadoras Vale, Corpulencia Cúrame Vamos con Giga Drenador Vale, Lanza Llamas Vale, Resisto Vale Y ahora me voy a... Ahora sí que me voy a curar con una... Con una... Con una... Leche Mumu mismo Simplemente es para que aguantes Que retarde, tío O sea, es que ser retarde Acaba con el corte Tío, no me falles el corte, tío O sea En fin, menos mal que retarde, tío Usa Corpulencia Pero bueno, en fin Eh... Lo igualamos un poco mejor Vale, Mew está un poco jodido Eh... Mewtwo Pfff No, no voy a cambiar de Pokémon Me da demasiada seguridad este Vale, aquí tenéis a Mewtwo Es un Mewtwo nivel 64 Normal Vamos a... A drenarlo Hostias Que soy tipo veneno también Aguántalo por tu padre Aguántalo por tu padre Clavale las... Métele las Drenadoras No falles ahora, tío No falles ahora Va a sacrificar a Mew, eh Oh, lo he aguantado bastante bien Hiperpoción Esperaros Psíquico Vale Hiperpoción Para Benusur Vale, los voy a curar Bastante suerte he tenido, eh Vamos a intentarlo drenar ahora Aguántalo, aguántalo, aguántalo Vale, perfecto Ahora sí Ahora estás drenado, cabrón En fin Vale, bola sombra Perfecto Y ahora sí que vamos a aprovechar Y a cambiar a psicópata Espero que me hagas psíquico Bien Buena Predic Buena Predic Predic genial Porque ahora te voy a hacer fake out Y te voy a ganar otro turno Vale Pantalla luz Importante la pantalla luz Meterla No, me lo mata Vale Vale, le he metido la pantalla luz Y ahora sí que me voy a recuperar a Meowstic Eh, necesito recuperar a Meowstic Vale, ahora por la sombra Ahora veréis como no me quita tanto Pero necesito tener a Meowstic intacto Si Si quiero tener este combate Meowstic Funciona verdaderamente bien con esto Vale, psíquico Paz mental En serio, ahora utilizas paz mental Bueno Joder No lo he matado, tío O sea Pantalla luz Hiperpoción No Ah, no No puedo hacer otra cosa Ah, psíquico Ataco yo antes Lo ha cambiado Lo ha cambiado Oh, pues toma encanto, tío Vale, me haces tóxico ¿Me haces tóxico? A ver, este tipo es de tipo bicho ¿Es bicho? No, no es bicho Es Me voy a equivocar Es veneno Es veneno Veneno siniestro No es bicho Vale, vamos con plantauros Triturar Vamos a drenarlo Perfecto Tóxico no le puedo hacer nada Con lo cual A las drenadoras que afecten Otro corte Eh, me empieza a hacer tóxico Parece ser que no tiene nada más Y ya está Vale Drapion debilitado Mewtwo Vale Me voy a volver a meter a Mewtwo Y ahora sí que vamos con psicópata Eh Estoy envenenado No pasa nada Porque voy a hacer el fake out Y voy a debilitar a Mewtwo Vale Mewtwo me lo he cepillado Tengo 3000 puntos de experiencia Y agro Vale En principio esto ya está hecho Vamos con plantauros No tiene ningún mega este tío Tendría que tener a Mewtwo Y mega Vale Vamos con gaga drenado directamente Vale Como podéis ver Agro lo aguanta bastante bien Pero bueno, en fin Rockslide No pasa nada Tiene una valla o algo En fin Agro me lo cepillo bastante fácil Puta es que al Mewtwo Lo tenía bastante debilitado Y este último Pokémon Es un Garchomp Eh No Vamos a dejarte Vale Vamos a meterle las drenadoras Y vamos a certificar La victoria ya Casi Balanza de espada Me la pela Te voy a zumbar un tóxico Hostia Terremoto Esto dolerá Vale Aerofrágil no le afecta el terremoto Con lo cual ganaré un turno aquí Voy a meterle un vuelo Gana otro turno Le hago un poco más de daño Garra Dragón Me lo matará seguramente Pero gana un turno Por cierto A mi Garchomp Le tendría que enseñar eso Danza espada Vale Vale Ya le vamos a hacer Impresionar Por eso viene también El impresionar tío Porque es Y ahora espero ser yo Más rápido que él Vale Psicopata me ha salvado el combate Psicopata me ha salvado El combate De pura potra En fin Vencemos al Garchomp Y ya está Le hemos vencido Con un poco más de apuro Que otra cosa Pero bueno En fin Vencemos a su Dark Royalty Y solo nos da 256 Pero que mierdas es esto Tío Nos ha dado una mierda De pasta Dice Ese Mewtwo Que paso con él Simplemente Tengo que hacer algo Hice algo Para refinar su poder No necesitaba Dice No necesitaba ningún pensamiento El Mewtwo Por lo tanto Borré su alma Y Hice que fuera posible Controlarlo O sea No entiendo Por qué no Simplemente No lo capturan En fin ¿Cómo pudiste hacer esto? Eres un demonio Gracias Tú no tienes vergüenza Dice Bien Parece que Empiezas a entenderme Sí Tú eres fuerte Debo decirlo Parece ser Que tú Has herido mal Parece ser que has herido Bastante a mi Mewtwo Porque lo hemos debilitado Es hora de irme Bueno Volveré cuando Mewtwo Vuelva a ganar su poder Ja 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 En fin Trevor Tú no vas a ningún lado El sombrío Estás bajo arresto Hey Trevor ¿Tú crees en la magia? Dice ¿Qué quieres decir? Adiós Bueno Pues se va Y fira Dice No puedo creerlo El sombrío escapó otra vez No Hale ¿Qué debería hacer? Dice Tony ¿Por qué soy tan inútil? El sombrío estaba aquí Y no pude capturarlo De todos modos Tony No creo que Esperad un momento Que me están llamando No creo que podamos Que podamos No creo que podamos Parar nosotros Aquí Vamos a ver Después de todo El sombrío Lo que dijo O Lo O Él o ella Volverá cuando Mewtwo Este curado ¿Ves esa puerta? Quizás deberíamos Ir dentro Para encontrar Que hay allí Nunca me dará de por vencido No puedo olvidarlo Hale Mi viejo amigo En fin Vamos a entrar aquí Y dice Trevor ¿Puedes decirme tu nombre? Dice Tira Soy Tira Era un científico Tira ¿Todavía sigues vivo? ¿Qué pasó? Dice Por lo tanto ¿Conoces A esta chica? Pero si es un tío Conoces a esta chica Es cierto Dice Mr. Trevor Era Era el Ayudante El profesor El profesor Tony Por lo tanto Lo tengo Por lo tanto Tira Podrías decirnos ¿Qué ha pasado aquí? Y Porque ellos te secuestraron Y dice Lo siento mucho Lo siento mucho Profesor Tony Pero no pudo hacer nada Ellos me obligaron A contarles todo Sobre el proyecto Mewtwo Y ellos controlaron a Mewtwo Satisfactoriamente Fue mi culpa Lo siento mucho ¿Qué debería hacer? Por favor Tony Perdóname No tira Yo Dice Por favor tira Ven conmigo El oficial Max Está esperándonos En la estación de policía Dice ¿Qué? Eso es injusto Detective Ella es una víctima Lo sé Pero ella también es una testigo Ella es la única persona Que Que ha visto al sombrío Y sus crímenes Por lo tanto Necesitamos su testimonio No te preocupes Ella estará vuelta pronto Tira En teoría han puesto a este tío Pero en teoría Creo que era la tira La versión hembra Bueno la versión chica La versión hembra Del protagonista Que era la que aparecía al principio Pero no sé por qué Aquí no se habrá puesto Dice No te preocupes Pongo profesor Estaré tan pronto Volveré pronto Dice Hasta luego tira Vale Pues se van estos dos Perfecto Dice Al menos tira No está herido Vale Pues ya está Vale Tony Este es Wind Soy Wind Estás libre ahora Dice ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste mi número de teléfono? Fue Klaus quien me lo dio Tony Olvídalo Mi amigo me gustaría Invitarte a Un A un té Básicamente Un té del mediodía Dice Un té del mediodía ¿Qué estáis hablando? ¿Estás libre ahora? Sí estoy hablando ¿Por qué? Bueno te esperamos En la casa de mi amigo Tú puedes encontrarlo En Caligón Adiós Vale Pues tenemos que ir a Dice Ey espera El alcohol El teléfono Afternoon Tío Esto es raro Vale pues Pues sí Vamos a tener que ir Ya sé a dónde tengo que ir Tenemos que ir a la casa Aerofrágil Vente pa' aquí Has hecho lo que has podido Macho Pero el Mew Te está pasando Por la cara Macho Te estás ganando números De ser sustituido Pero bueno Si no fuera Porque necesito el vuelo Colmillo Igneo Necesito ver si tengo Colmillo Igneo Si está en este juego En fin Tenemos que ir a la casa De Elija Elija si os acordáis Será el Está aquí básicamente Que esta nos Nos bloquea el paso Elija era el rival De Pokémon Resolute Aquí está Wind Y macho También estás Encantado de verte otra vez Tony Estamos esperándote Por este Por este sitio En fin Vale Y esta es la Esta es la Elija La Zoroark Que tanto salió en Victory Fire Como en Pokémon Resolute En fin Aquí ha vuelto Siempre aparece El Zoroark Este o la Zoroark Esta Por lo tanto tú eres Tony Sí Tony es un hombre Tony es mi nombre Encantado de conocerte Esperad ¿No eres un Zoroark? ¿Cómo aprendiste a hablar inglés? Esperamos Que en el mundo Pokémon Solo hablan inglés En fin Dice Llámame Elija La líder del Team Mirage Lo que es más Soy una detective Justo como ese hombre No estoy No estoy sorprendido Que tú estés Impresionado No me importa Lo que pienses Tony Odio hablar De mis pensamientos Siéntate Ok Vale En fin Elija Encantado de conocerte Tony Soy Elija Fue yo quien te invité Y por qué este no sale de la cara En fin Ey No estés tan serio Tony Tómatelo tranquilo Dice Dice ¿Qué? Yo pensé que era una persona seriosa Dice He escuchado eso Tony Oh lo siento Dice Oh ¿Quiénes son estas personas? Esto es muy raro Dice Sé lo que estás pensando Tony Para ser honestos No me gusta ser tan serio Si tú quieres ser un aventurero Un entrenador Pokémon Tienes que ser positivo Entonces Lo tengo ¿Cómo él sabe lo que estoy pensando? Dice Tus expresiones de la cara Tony Tus expresiones de la cara Te han traccionado Dice No otra vez Dice Ja 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 Tony Estoy encantado de conocerte Ok Elisa Por favor Cuéntanos ¿Qué hiciste? ¿Qué encontraste estos días? Dice Creo que Tony Sabe todo Para ser honesta No creo que Tú Puedas encontrar El Shady Al sombrío Por ti mismo Pero El líder me dijo ¿Qué? El líder me dijo Que creíes en ti Por lo tanto Creo que deberíamos creer en ti El Wind Dice Por favor No me llames líder Elisa ¿Lo olvidaste? Tú eres la líder ahora Bueno líder Pero líder Yo quiero decir Señor Wind Todavía no estoy seguro Si soy un buen líder Por favor Por supuesto Elisa Tú lo hiciste bien De hecho necesitamos tu ayuda Lo que es más Esa persona necesita tu ayuda Dice Sí Esa persona es mi mejor amigo Ahora no Esta persona está en un problema Creo que deberíamos hacer algo Por esa persona Esa persona me ayudó mucho antes Por lo tanto No hay ninguna razón Para mí para rehusar Esa persona no será el protagonista De Pokémon Resolute En fin Gracias Tú eres el único que nos puede ayudar De nada Dice Creo que Debería irme ahora Estoy un poco ocupada No tengo ni idea De lo que está pasando Básicamente Pero bueno Dice Ok Creo que El La hora del test Se acaba terminado Debería irme ahora Tony Ok Gracias por invitarme Adiós Dice Espera Esto no Se ha terminado Tony Wind Esperad Por favor Cuéntanos Que quieres decir Elisa Dice Wind Mi abuelo me dijo Mi abuelo me dio Algunos nuevos Pokémon Para mi aventura Los he entrenado Muy duro En Pokémon Profesor Tony He escuchado que tú eres Un buen entrenador Lucha conmigo Por favor Este chico Es verdaderamente Es jerárquico Quiero decir Vale Pues vamos a tener que luchar aquí Estoy listo Tony Vale pues Lucha contra él y ya El rival de Pokémon Resolute Por decirlo de alguna manera Si es Pokémon para él Ferrazón nivel 62 Lo tendrá bastante entrenado La verdad Me cago en la puta con el Ferrazón Ya me la han vuelto a jugar Porque Solo me sacan Pokémon Que no les puedo Que no puedo atacarles Vale No puedo hacerle absolutamente nada No puedo tocarle con este Con lo cual me veo Forzado A cambiar a Taladramon Vale Defensa férrea me hace No me hace ni puta gracia Porque efectivamente Le quito una mierda Fua Tiene restos Hoja aguda No, no Tengo que probar otra táctica A ver A este tío No le puedo Ni envenenar El problema es que no sé Que hacerle Aerofrágil No Tengo que Tengo que atacarle con algo Tío Vamos con Psicópata Guerra de metal Vale Vamos con Freakout Pero es que el problema Es que no le quito una mierda Mirad todo lo que se cura Vamos con esto Al menos le vamos a bajar El ataque A saco Y ya está Vale Ahora Vamos con Psíquico Es que como podéis ver Tío El problema es que No le puedo meter Ni las denadoras Ni el tóxico Tío Fua Tío Ha vuelto a utilizar Defensa férrea Tío Tengo que atacarle Con lanzallamas Tío Espera Poder pasado de este tío Poder pasado de este tío Es Vamos a ver Cuanto le quita Pero porque le quita Tampoco el poder pasado Macho No puedo atacar Físicamente Y lo que tengo Especial es este Y este no lo hace Una mierda Tío Todo por no tener Lanzallamas Vaya basura Tío Lo único que puedo hacer Chavales Es Bola sombra Espera Lo que estoy buscando Lo que le estoy buscando Es esto Lo que le estoy buscando Es el flinch Bola sombra Vale Eso es lo que estaba buscando Vale Vale Lo tengo Vale Se lo estoy buscando otra vez Vale Vamos a curarnos Con una hiper Va Voy a cambiarlo Voy a meter a este Es que es Es brutal Vale Hoja aguda Ha hecho una defensa férrea Y lo que es jodido De atacarle Vale Esto A ver si el psíquico Le quita más No os creáis Que le quite mucho El psíquico Simplemente bola sombra Vale Le baja otra vez La defensa especial Es la única manera Que lo pueda vencer Vale Drenadoras Y ya está Y otra bola sombra Debería morir No Pues de dos Macho tío Pero es que con los restos Defensa ferretal Es que se vuelve indestructible Macho Lo que me ha costado Tío Bueno reparto un poco La experiencia Galade Vale Galade puede Darme una cuenta Psicopata de él Primero Fake out Segundo What Ah Tenía fuego interno Tío Tajo cruzado Muy duro Muy duro Este Galade Espera 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 No la vamos a liar aquí Vamos a curar Vale Hoja aguda Y ahora Psíquico Psíquico Bien Psíquico Psíquico Vale Galade fuera Claro Como tiene nuevos Pokémon Este tío No tiene los mismos Pokémon Que el otro Silvion Oh no Vale No se que vas a hacer Pero me voy a curar Tío No 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 te voy a dejar No te voy a Encima tiene restos Cágate Fuera Menos mal Tío Es que Todos tienen doble equipo Lo hace expresamente Vale Chinchino Vamos a repartir un poco La experiencia Porque Chinchino No me da Joder Quedan tres Pokémon todavía En serio Carra dragón Carra dragón Fuera Vale Gracias Uno menos Tenta cruel Solo tengo un Pokémon Que tenga psíquico ¿Eh? Psíquico No Bueno Pues adrenadoras Tío Fombafango Que Me vas a envenenar Lo único que Me vas a envenenar Obviamente no Vamos a cortes Vamos a pasar La madre que lo parío Tío Tiene recuperación Tiene recuperación Y no lo Bueno yo también soy retarde Y le hago tóxico Venga Gigatrain Vale Perfecto Venga un poco más Un poco más de vida No agarre Tío Es imposible En fin Venga Gigatrain Tío es que El problema es que no El problema es que no tengo Rebels Haz todos los que pueda Tío Hilipichis Sí Pero a saber cuántas recuperaciones Tiene el amigo ¿Eh? Vale Eh Aquí Aquí sí que me la voy a Bueno Se ha acabado la tontería Vale Ahora sí que tengo que ir Garra Dragon Directamente ¡Tiene rayo hielo! ¡Tiene rayo hielo el desgraciado! ¡Ay la madre que lo parió! Garra Metal Fuera Tiene un Megaltaria Mega ¿En serio tío? ¿Que es dragón volador? No no Es dragón Es dragón a este tío Venga fuera Garra Metal Vale Me bajo la velocidad Tiene restos Como no Hace danza dragón Como no Bueno Está Vale Me he subido el ataque Vale Fuera Otra guerra metal No sabía que este tío tenía un Megaltaria No sabía No sabía que este Altraia Altraia No Altaria Altraia En fin Fuera Me ha costado un poco Bencelotius Que sin revivirse es extremadamente complicado Perdí Tony Estás en lo cierto Tú eres muy fuerte En fin Gracias Este al menos me da más dinero que el otro En fin Tú me recuerdas a esa persona Tony Tú eres tan fuerte como esa persona Que era mi mejor amigo O sea el protagonista de Pokémon Resolute Pero no creo que No tengas No creo que Pero I don't think I can have any Pero no creo que tenga Ninguna oportunidad de encontrar a esa persona Otra vez A no ser que nosotros rehabilitemos la reputación de esa persona ¿Qué coño quiere decir con esto? ¿Qué coño le ha pasado el protagonista de Pokémon Resolute? Pero esa persona Nunca volverá en sí Es por eso Que nunca me daré por vencido Tony Wind Necesitamos todo ello Por favor Parece ser que El sombrío es la clave Elia Te ayudaré Yo simplemente soy un jardinero Ni siquiera que puedo hacer por ti Oh lo siento Pero tengo que irme ahora He olvidado Regar a mis plantas Elia Ok Entonces adiós Vale Wind No quiere ayudar mucho Elia ¿Tú de verdad piensas que ese Chico olvidó ponerle agua De echarle agua a las pruebas? De todos modos I rent Alquile a Elisa A la habitación Alquile a Elisa A la habitación de escaleras arriba Porque ella necesita un sitio donde estar Creo que tú puedes Encontrarte con ella allí Cuando ella esté de vuelta Vale Vale ¿Podemos volver? Vale Si parece ser que podemos No no pero Voy a ver cuánto tiempo yo he grabado Oh 24 minutos Dejos chavales Yo lo voy a dejar aquí Interesante encontrarse toda esta gente Hemos conseguido pasar los dos combates Que solo hemos hecho dos combates En todo esto Los combates y toda palabreria En fin Hemos conseguido pasarlo Interesante que el Que el protagonista de Pokémon Resolute Quizás sea el de Shady En fin Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dale like, me gusta, me gusta, me agradezco Y nos vemos en el siguiente vídeo De mirar el Pokémon Me va a volver Hasta la próxima Adiós